Aquí vamos Una cosa, una cosa fabulosa Que se muere pa' ya Un pintón, un pintón, un pintón Así Oye, canta tu canción Una cosa fabulosa Que de aquí viene de Cuba Que de allá Un pintón, un pintón 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 Que de aquí viene de Cuba Lottería de Cuba Te vayas, te vayas Con el brasil Con el brasil Acá Acá Lloraste Ahora Acá Como siempre, esta que me he hecho así, si no aporta a mí, y le he hecho una canción, me dieron ¡Compi, pompa, incompi, pompa, incompi, pompa! ¡Ay, ay! ¡Ay, dámelo! ¡Ay, papi! ¡Muévelo para allá! ¡Sueve, niño! ¡Ay, voy! ¡Ay, hay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aúdame tu voz! ¡Ay, ay, Cypa! ¡Jame, yo, roam, taba! ¡Al mar! ¡Áen! ¡Cállame tu voz,ingly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!